¡Suscríbete al canal! Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena, la superguerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar Soy yo, el que siempre está esperando cuando vuelves Si hace frío soy el que te da calor Al que abrazas cuando hacemos el amor Ese soy yo, soy yo El que siempre amanecer es en tu cuerpo El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Ese soy yo Y siempre escribirte poemas de amor Que no nos importa si el mundo cambió Tan solo me importa a tu lado perder el control A mi me gusta amarte Sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mi me gusta amarte Mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar No voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar No voy a quererte y adorarte toda la vida Sentirte, besarte, mimarte Llenarte de flores, de flores Mi amor A mi me gusta amarte Sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mi me gusta amarte A mi me gusta amarte Mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda